Bueno, a petición popular, y aparte de mucho ensayo, vamos a repetir un numerito que le tocamos en el primer set, que se titula Trucutú, pero mi amigo Márquez le llama El Truco. Así que, para complacer a mi amigo Márquez y a su esposa Silvia, El Truco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!